Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buen día, buena noche o madrugada, en el tiempo en el que nos estén escuchando en este podcast, su podcast nada es original, que es el podcast más arg pirata de las redes. Y pues bueno, me congratulo el día de hoy por tener obviamente a mi compañero de fórmula, Michael Ramos Araizaga. Y también pues tenemos la presencia de una súper invitada de lujo, que nos va a hablar un poco acerca de Circuit Bending. Ella es Araiz Fernández, que nos acompaña desde la ciudad de Puebla. Y pues, Micha, bienvenido. Araiz, bienvenida. Y pues nuestra productora, Daniela, que está detrás de los controles, que es la mente maestra detrás de este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues empecemos entonces esta charla. Micha, no sé si quieras decir algo como bienvenida. Si no, ya nos arrancamos. Pues estoy ahora con un cafecito de Coatepec. Entonces, pues ojalá también allá del otro lado me acompañen con una bebida por lo menos embriagante. Sí, maestro Gunn, muchas gracias. Un placer como siempre estar aquí compartiendo con usted espacio virtual, porque no se puede de otra forma, ¿no? Ahorita no podemos hacerlo de otra forma. Pues la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de que nos acompañe Iraiz, que es una de las creaciones de Ultrasneva, de los descubrimientos que a lo largo de estos 10 años del festival hemos hecho porque, pues yo la conocí por ahí del 2016, que fue cuando nos invitaron a presentar algo de las jornadas de reapropiación en ese entonces. Y bueno, finalmente todo se derivó para que pudiéramos dar ese paso hacia la itinerancia militante. Entonces estoy muy contento de presentar a una de mis múltiples hijas que me han salido en estas épocas. Gracias, Iraiz. Hola, Micha, hola, Antonio, Daniela. Pues gracias por invitarme. Y este, súper, aquí andamos. Elocuente, como siempre, Iraiz. Bien contenta, se nota que está bien contenta de estar acá con nosotros. En una de sus facetas, ¿no? También les contaba, Iraiz, nos invitó. Ella fue la que de alguna manera, más bien de muchas maneras, gestionó todo para que Ultrasinema, la primera edición, se llevara a cabo en Puebla y Cholula. Y bueno, pues hace video, hace... Ahorita, bueno, lo que nos ocupa es el circuit pending. Ya dio también el año pasado con nosotros un taller de fotobordado. Entonces tiene unas facetas muy, muy cercanas al concepto hacker, ¿no? Que, como bien saben, ahora esta edición, la décima edición, es la edición hacker de Ultrasinema. Y bueno, no sé, Antonio, tú tienes, ya tenías ahí algún, alguna pregunta preparada para, para ir. Pues sí, nos, nos gustaría y, y pues bueno, quienes, quienes no. Quítate ese nervio, que no se te noten los nerviosos. No, yo creo, yo creo que, yo, yo no me siento nervioso a ser el café que me pone como maraca a veces, pero pues no, me gustaría ir ahí, es que nos platicaras, ¿cómo, cómo llegas a Ultrasinema? ¿Cómo te acercas a Ultrasinema con estos, estos personajes tan, tan locochones, tan, tan extravagantes? ¿Cómo, cómo es que te juntas con estos, con estos personajes? A ver, platícanos un poco. Sí, pues yo, justo hago, bueno, yo empecé haciendo fotografía fija y después, como que, sí, mi obra como que fue más hacia el, la imagen en movimiento y en específico al cine y obviamente mi primera entrada hacia, pues, el mundo del cine fue el cine, no, si bien no comercial, pero sí como, un poco más como académico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, este, o basado en estas reglas como un poco más convencionales, más bien, más convencional. Y, pues, a mí no me, no me terminaba como de gustar mucho las formas en que se hacen, ni siquiera como estas formas jerárquicas, en las que se hacen los rodajes o los procesos cinematográficos o esta onda de hacer un guión, o sea, como que yo sentía que, que ese tipo de narraciones, tanto desde el hacer las cosas hasta producirlas, hasta escribirlas, o sea, como que no eran mi narración propia, ¿no? O sea, como que yo no me sentía identificada con esos procesos. Entonces, pero también como que para mí era como un poco conflictivo, porque si te salías de esos procesos, entonces ya, ¿qué estabas haciendo, no? Entonces, ella conocía como obras, no sé, como un poco más como sin ensayos o, no sé, Chris Marker, como Agnes Varda, o sea, como que ella conocía como ese tipo de referencias, pero como que aún así eran referencias, pues, bastante lejanas, no cotidianas, ¿no? Y cuando conocí Ultracinema, pues, me encantó porque era algo contemporáneo y también, pues, era empezar como a construir una red de personas, o sea, como de, que están en ese mismo, en esa misma acción o búsqueda de procesos distintos, no convencionales de la imagen en movimiento, y también como de materiales o de técnicas no usuales, ¿no? O mixtas. Entonces, ese fue como mi acercamiento y también era como, pues, yo soy de aquí, de la ciudad de Puebla, y siempre me ha interesado bastante poder generar justo redes o pequeñas comunidades, y me interesaba bastante poder generar aquí una red también, ¿no? Como encontrar a las personas que estaban haciendo esto, y también con Ultracinema, pues, se pudo hacer eso porque justo nos ayudó como a encontrar a las personas, y también a mostrar otro tipo de cine, ¿no? O sea, como que este cine no convencional. Entonces, como que a mí Ultracinema, no solamente en esta onda de participar y sentirme identificada, sino también como justo, pues, a mí siempre me gusta como mostrarlo donde puedo, porque siento que es como, sí, un poco compartir esas otras formas, que seguro habrá gente que también esté en esas mismas búsquedas. Entonces, creo que ahí se va generando esta comunidad. Creo que cuando yo participé en Ultracinema, esa era como mi visión, como más bien generar una comunidad de personas que estábamos dispersas en ciertos lugares y poder como encontrarnos ahí, ¿no? En común. Muy bien. Por ahí se escuchó un sonido. Alguien nos estaba hackeando, yo creo. Y, pues, bueno, es muy interesante como esta diversificación de disciplinas que tienes, como bien lo apunta a mí. A mí me entusiasma mucho, como todas estas ramas en las que has participado ahora, pues, como el festival tiene este espíritu hacker, me gustaría, si nos pudieras platicar, ¿qué es el circuit bending? Para los que nos escuchan, que no conocen el término, o que se están acercando apenas a este término, ¿qué es el circuit bending? Bueno, el circuit bending es una práctica de intervenir un circuito electrónico, el que sea. Entonces, es como, no sé, como cualquier juguete, aparato electrodoméstico, televisión, control, como poder abrir, intervenir este circuito y ya sea azarosamente o también hay ya ciertos diagramas para intervenir, tal vez teclados como Casio, que ya están un poco más estandarizados, intervenir el circuito para generar otro tipo de sonidos o efectos, pues, casi siempre es como delays, glitch, se pueden encontrar cosas muy interesantes también, esa es la idea principal, como intervenir un circuito electrónico. ¿Y cómo te acercas a este mundo del circuit bending? ¿Cómo llegas a él? Y a lo mejor, como un poco jugando al abogado del diablo, pero ¿cómo, para qué o cuál es la finalidad en tu obra, en tu trabajo, cuál es la finalidad de acercarte al circuit bending? Pues, yo también hago visuales, justo, ¿no? Como cine expandido, como visuales en digital, y tenía mucho la inquietud de poder intervenir televisiones para poder hacer visuales en vivo. Entonces, esa era como mi búsqueda. Y lo más cercano que encontré a tomar un taller cuando se podía estar como en la onda más física, era como, pues, fue un taller que dieron en el casa, en el Centro de las Artes de San Agustín, en Oaxaca, de circuit bending. Y, pues, inmediatamente yo quise entrar porque, si bien no era tal cual intervenir una televisión, sí era como un poco, se acercaba, ¿no? Como un poco a eso. Y, pues, ya era como más bien intervenir juguetes. Y así me acerco y me doy cuenta que se me hace algo increíble. Y muy fácil la onda de poder abrir un juguete y intervenirlo. Un juguete para niños, intervenirlo y generar con eso ya otros sonidos. Y eso también, ya después clavando un poquito más, pues, ver cómo podía ese sonido meterlo a una tarjeta de video, o mandarlo a un delay, o mandarlo a un looper, no sé, como para generar otros tipos de ambientes sonoros. Pero también creo que la parte que me enganchó como en esto de los juguetes, a mí siempre me ha gustado mucho, o sea, en sí, los juguetes, ¿no? O sea, no solo en mi niñez, sino desde también como adulta me gustan bastante los juguetes. Y, este, entonces, se me hace como, pues, increíble, ¿no? Como, pues, casi para mí como que son piezas de, pues, creativas muy importantes. Porque, ¿cómo hacen cada detalle, los colores? Hay unos juguetes demasiado creepy. Bueno, son juguetes como raros que he ido encontrando también, ¿no? Bueno, para un poco explicando y describiendo. Pero, a ver, pícale, pícale, queremos oírlos. Bueno, a ver, por ejemplo, este. Bueno, eso es como un juguetito ahí de un payaso con unos animales. Y un tecladito. Bueno, ya un poco para ir cerrando la idea. Este, eso es lo que me gusta, ¿no? Como un juguete. Yo estos los he encontrado, los juguetes en bazares o en tianguis. Y, pues, ya prácticamente la gente los ve como basura. También como retomar estos juguetes e intervenirlos y darles como una nueva vida, para mí es... Justo como la parte que es como lo importante. Y también como se resignifican los sonidos, ¿no? O sea, como de un sonido de un tecladito infantil o de... No sé, un teclado como con letras puede llevarte a generar sonidos que no sabías que se podían hacer o que puedes ir distorsionando. Que es como... Yo lo veo como muy parecido al cine, ¿no? O sea, como de una imagen puedes irla modificando hasta el punto en el que casi la imagen original pierde ese sentido y se vuelve otra cosa, ¿no? Justo esa idea es lo que nos acercó a este tema del circuit vending, porque, bueno, pues está completamente en el espíritu del cine reciclado, ¿no? O sea, las películas de fan footage de repropiación se hace con... Ahora sí que las haces con lo que tienes, a la mano, y en este sentido el circuit vending, pues está completamente en ese espíritu. Recientemente, investigando, descubro este mapa sonoro latinoamericano de circuit vending, en el que ya te incluyeron, ¿no? Laureano Cantaruti hizo... Por lo que vi es investigador y artista que está interesado en hacer este mapa y es interesantísimo la cantidad de gente que hay, sobre todo en Argentina y en Brasil. Pero bueno, acá en México rápidamente te colocaste, ¿no? Dentro de ese mapa, lo cual está súper interesante. Pero sobre todo, o sea, particularmente eso, ¿no? Que es... Si para hacer cine no necesitas una cámara, para hacer música tampoco necesitas un instrumento, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Sí, pues justo, ¿no? Y también como la parte del conocimiento, porque siento que a veces el cine, cualquier tipo de arte, ¿no? Es como... O de creación, es como de... Creo que lo primero que pone... Lo que está en el inconsciente social es como de no puedes hacerlo si no eres especialista en eso, o no sabes como súper bien... O no te profesionalizas en eso. O sea, creo que justo esa... O sea, que se vuelve como inaccesible. Creo que justo el circuit, el cine reapropiado, vienen a romper un poco con esas ideas, ¿no? O sea, como el collage inclusive. Creo que también eso es algo que... Bueno, de lo que decías como de esta comunidad de circuit vending, que también es muy grande y que es increíble porque también es como un lugar de compartir, ¿no? O sea, como que siento que justo en estos lugares, en estos tipos de espacios, como que la gente comparte más de lo que se reserva cosas para ellos mismos, para ellas mismas. Entonces, a mí eso se me hace como... Pues lo... También la parte de la comunidad que sí se va creando de circuit venderos. Ay, entró ahí un sonido. Entonces... De tus juguetitos, supongo, quiero pensar. Pues no, pero sí, dejémoslo como que algo así. Sí. Y pues se puede ir complejizando como se quiera, ¿no? También puede ser desde tan sencillo como intervenir un juguete ya encontrado, como hasta crear tus propios circuitos, no sé, en una lata, o tus hojas con... Imprimir hojas con el circuito. O sea, no sé, hay como ya bastantes diagramas y también es... Sí se puede como profundizar bastante en eso. A mí la parte que me gusta del circuito es que... O de los juguetes, es también justo esta búsqueda, no tanto de... Bueno, sí, totalmente sonora, pero también como del objeto, como el objeto físico. O sea, como... ¿Qué me voy a encontrar en un lugar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué sonidos va a traer? O sea, como justo... Pues como si fuera un tesoro casi, ¿no? O sea, como... Y como algo muy incierto. Entonces también todo ese proceso... Creo que para mí es como... También lo rico y lo interesante de... Que le veo al circuito, ¿no? O sea, como que para mí sí es importante integrar el juguete como tal y los sonidos del juguete. ¿Cuál es... Tú digamos que te fuiste por el lado de los juguetes, pero potencialmente se puede hacer circuit bending en una infinidad de dispositivos. ¿Qué otros dispositivos son los que se pueden utilizar para este circuit bending? Aparte de los teclados, a mí me parece como un potencial riquísimo esto de alterar, resignificar el dispositivo como tal y hay autores, Foucault, entre otros, que hablan del dispositivo y todo esto. ¿Pero qué otros dispositivos o cuál ha sido como el más extraño que tú tienes o el más extraño que has visto en este panorama, en este panorama de circuit bending? Platícanos un poco acerca de eso. Hay un chico que se llama Look Mom No Computer, que es un chico que está así un súper loco del circuit y de la creación de módulos o de intervenciones sonoras. O sea, él sí hace circuit, pero también ya crea también, ¿no? Como sus propios dispositivos. Y, por ejemplo, algo que hizo bien divertido es un piano de furbis. O sea, como que intervino un montón de furbis y los, no sé cómo lo hace bien, pero los conectó todos como a un teclado y pues ya en lugar de tocar notas, toca, o sea, las notas son los furbis. O sea, ya no solamente estás usando un solo dispositivo, un solo juguete para crear sonidos, y no ya estás como añadiendo bastantes juguetes a un proyecto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se me hace como muy divertido. Pero también, pues, no sé, por ejemplo, lo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, las teles también se pueden intervenir para hacer como glitchs o también controladores y se pueden intervenir. Este, no sé, por ejemplo, cualquier cosa que sea electrónica. También, por ejemplo, estos como, que no son juguetes, pero son como más bien como cosas decorativas. No sé si a mí estos como pescaditos que son más como del gabacho, como pescados ahí que cantan o algo así, que son como decorativos. También he visto que los intervienen y les añaden como salidas para poder conectarlos ya como a una interfase o a, como a algo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, los teclados también son algo como que se interviene bastante. Teclados tal vez como antiguos, pero pues sí, un poco más ya que no son tan juguete. Entonces, hay bastantes cosas y bastantes cosas muy divertidas también que se pueden hacer. Yo lo veo como justo, ¿no? Como un juego y, bueno, también ya como que gracias al circuito creo que he ido adentrándome también en la onda del sonido más, que antes justo esa parte la tenía como no tan explorada. Y creo que el completar como el sonido con lo visual, pues, se amplía, ¿no? Como la visión de algo. O sea, como creo que a mí en lo personal como creadora audiovisual me ayuda un poco más a ampliar eso. Oye, ahorita que lo mencionabas, me acordé de esa épica fiesta de recaudación de fondos allá en Cholula, en donde hiciste los visuales. Entonces, bordas, haces visuales, haces videos, editas, haces animación, haces circuito. ¿Qué no hace Iraís, Fernández? Pues, sí, un poquito de todo, pero no sé, como que sí pienso que todo se va conectando de alguna manera. Por ejemplo, también ahorita que es el bordado, o sea, no es tanto como circuit bending, pero hay una cosa que se llama electrobordado, ¿no? Que también es como, por ejemplo, hay una chica que no recuerdo ya su nombre, pero que borda cosas en chamarras, ¿no? Como para traer mensajes ahí, como más está ella como en esta onda como del feminismo y entonces como que son como consignas o cosas así. También como que yo pienso que todo como que se conecta siempre en un punto, o se puede llegar a conectar y que entre... Pues, sí, o sea, yo soy como muy curiosa y me gusta como explorar bastantes cosas. Tal vez no me clavo en todo y algunas cosas las voy dejando, pero creo que sí, a mí me gusta que cada vez que conozco algo nuevo, pues como que adquiero una visión diferente o al menos entiendo ese lado creativo, ¿no? O sea, como desde esa mirada, desde esa perspectiva. Oye, y en la pasada edición de Ultracinema nos sorprendiste con un par de piezas, ahí te incluimos, bueno, no te incluimos, te incluyó el grupo selecto de curadores invitados en la categoría mujeres, pero también en la categoría experimental. Me gustaría preguntarte en qué estás... ¿En cuál de todas tus áreas de expertise estás trabajando ahorita? ¿Qué estás haciendo? Pues ahorita justo eso que ese video que quedó en la categoría de experimental es un video que hice en animación con plastilina para una canción que hice con los juguetes. Es toda una canción hecha con juguetes. Entonces, pues también estoy... Nightmare, Nightmare se llama. Ajá, Nightmare, ajá. Nightmare, 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 Nightmare. Entonces, pues estoy como ahorita muy clavada en la onda de la animación análoga y estoy haciendo una animación ahorita con... Justo se llama Felting la técnica, que es una técnica que es con lana de... Pues lana de alpaca o de borrego y se hacen como figuritas y con eso se hace como la animación. Entonces, ahorita, pues estoy clavada en ese proyecto y voy a estar todo este año trabajando en ese proyecto. Y pues también como que justo quiero ahí juntar... O sea, como que es la cosa, ¿no? Desde que les contaba, como que juntar ahí la lana, la música, un poco de textil, otros tipos de textil. También me gustaría hacer como... O sea, como meter, combinar video con la animación o también intervención de film. O sea, como que también me gusta eso que... A mí me gusta mucho ver... O visualmente me agrada bastante como cuando se combinan técnicas. O sea, como cuando alguien agarra un video y lo combina con plastilina, se me hace... Pues interesante y justo como que hasta un poco... Que pareciera que choca o que no va. Como con la estética o la misma estética. Pero, no sé, a mí me gusta como justo... Para mí es agradable ver eso, ¿no? Como esa ruptura que existe. Y ahora de... A mí lo que me pareció bien, bien interesante. Porque además también es como... Como... Pues sí, distinto en cuanto a técnicas. Es el fotobordado. También es como muy material. Muy matérico. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo llegas al fotobordado? Porque eso se me hizo bien, bien interesante. Y también es un tipo de hackeo. Que como bien dices, pues todo se puede unir en algún momento, ¿no? Me imaginaría hasta una animación en ello. Y sería algo muy locochón. Entonces, pues, ¿cómo llegas al fotobordado? Pues... Es que, como les comentaba, yo estudié fotografía análoga. Entonces, este... Y bueno, me gustaban mucho los procesos antiguos de foto. Lo estudié hace mucho cuando... A la par de que iba a la uni, estudiaba fotografía. Y justo cuando conocí a Micha, que es cuando yo empecé a vivir en Cholula, este... Pues ahí, una de mis roomies era... Bueno, es... Es este... Textilera y borda. Y entonces, yo también ya bordaba un poco y empezamos a juntarnos ahí. Ella empezó a hacer grupos como de textiles y pues a juntarnos y reunirnos. Y ahí es que un poquito más empecé como a hacer cosas. Y justo fue como juntar esto del bordado con estas fotografías que... Con estas imágenes que pues ya tenía como hechas, que había tanto... O sea, como había hecho tanto material de fotografía en estos talleres que les comento. Pero como que era como... O sea, para mí era como... No, es que algo le falta. O sea, como que no me terminaban de encantar así mis fotografías. Y pues nada, con el textil se me hizo como muy... O sea, como que me daban una sensación diferente porque justo... Es lo que ahorita les comentaba. Como que ya no solamente... O sea, como que esta idea de juntar técnicas o estéticas distintas, texturas, papeles... O materiales diferentes o diversos. Como que a mí me... Pues me llama mucho, ¿no? O sea, como que para mí es como... Como muy estimulante. Entonces, como es algo que yo quisiera ver o como cuando veo algo así me gusta mucho. Pues también es algo que yo hago, ¿no? O sea, como que también es como algo que... Que pues lo que yo quisiera ver, pues yo también lo trato de hacer, ¿no? Entonces es un poco... Así es como llegué al fotoborrado. Y después también, pues ya me di cuenta que... Que pues... O sea, como que la onda del collage también se me hacía muy chida. De poder agarrar una imagen que quisiera, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie y poderla tomar, intervenir. Entonces también como que ya no solamente eran mis fotos, sino también... Ya quise como agregar... Este... Pues material que me iba encontrando de revistas o periódicos, lo que fuera, ¿no? O sea, un poquito como que en esa idea. Y también lo mismo que con los juguetes. Como que siento que un poco la onda de poder buscar una revista para hacer collage es como... Esa misma búsqueda de que no sabes qué te vas a encontrar por ahí. Que te va a ayudar bastante con el mensaje que quieres o que estás como tratando de construir. Y esa como búsqueda, tanto la búsqueda como el encuentro con el objeto o la imagen, como que a mí se me hace como de las cosas más emocionantes en esta cuestión creativa, ¿no? Como de hacer de lo que ya existe. Es cierto que también haces colar. Se me olvidaba que el cartel de la edición 2017 de Ultracinema lo diseñaste tú. No, bueno, era todo un estuche de monerías, mi querida Iraíz. La verdad es que muy orgulloso de que hayas explorado tantos ámbitos. Y quiero pensar para mis adentros en mi alimentación de ego o semanal. Que bueno, pues algo de lo que hicimos durante Ultracinema en Puebla y Cholula, pues te nutrió como para llegar hasta donde estás. El caso es que yo pienso que si hay alguien que le da sentido a este término de hacker es Iraíz porque pues hackear no, 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 no solo se, digo, lo tenemos más estereotipado al tipo que en la computadora se dedica a hackear sistemas como el ideal de Hollywood. Pero bueno, nosotros vivimos en una sociedad donde nos la pasamos hackeando todo, no? Entonces, bueno, aquí Iraíz se le ha pasado hackeando todo tipo de cosas que se le caen en sus manos con tal de crear y decir lo que lo que ella quiere decir, lo cual nos hace nos hace súper interesante. Entonces, Maestro Bunt, algo para ir cerrando ya esta conversación. Alguna pregunta que se le haya quedado en el tintero con la talentosísima Iraíz? Pues más bien, más bien me quedo, me quedo sin palabras y ojalá podamos colaborar en algún futuro, en algún proyecto locochón. Porque pues sí creo que compartimos varios intereses y pues ultracinema este año es completamente hackeable, hackeadoso, digamos. Entonces, pues no, nada, pues muchas, muchas gracias Iraíz por darnos esta entrevista y charlar un rato con nosotros y está pues padrísimo tu trabajo y pues 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 nada, gracias, muchas gracias. Pues gracias a ustedes también por armar estos espacios y pues por seguir, no? Porque a pesar de que si es complicada la gestión y y pues es tiempo que estamos como todos como dedicándole para que se mantengan los proyectos, pues sigue, sigue esto y y pues también gracias por ese esfuerzo. Gracias, Iraíz, por por hacer este espacio para platicar con nosotros. Los invitamos a que no se pierdan este este podcast. Nada es original que estamos generando como un producto alterno a todas las múltiples actividades que ultracinema tiene planeadas para el décimo aniversario. Recuerden que la convocatoria está abierta, abrió el pasado 16 de febrero hasta finales de julio, si mal no recuerdo. Algo más se me olvida más este punto. No, pues reiterar la invitación que 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 no solo nos escuchen, sino que compartan este podcast chacotero, que no chayotero, porque eso es completamente distinto. Entonces, pues básicamente, ¿no? Y pues reiterar igual, saludo, abrazo afectuoso a nuestra productora hasta Oaxaca y pues Iraíz, muchas gracias y pues nos estamos comunicando y pues nos veremos, nos escucharemos la próxima semana con otro invitado extraordinario. Ya por último, Iraíz, salen unas últimas palabras de despedida a tus fans. No, pues gracias a la gente que escuchó y pues sigan creando todas las personas y hackeando, principalmente, ¿no? Bueno, adiós. Bye. Esto fue Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.